Un equipo de científicos del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universitat Politècnica de València ha desarrollado una técnica de cultivo in vitro que permite obtener pimientos de mayor calidad nutricional y resistentes a plagas o situaciones de sequía, entre otras propiedades. Es una técnica que se aplica desde hace décadas a diversos cultivos, pero en el pimiento era un tema más delicado. Todavía no se ha optimizado suficientemente esta técnica, de tal modo que hasta antes de nuestra línea de investigación era posible, por parte de algunos otros investigadores, rescatar embriones inmaduros, pero en estadios relativamente avanzados y con nuestra línea de trabajo hemos conseguido ampliar esa técnica a los embriones más inmaduros, más incipientes que puede tener un fruto de pimiento. Los protocolos de cultivo in vitro que proponen los investigadores del COMAP admiten trabajar con los embriones en las primeras fases de maduración y adelantarse a posibles abortos durante su desarrollo. En lugar de germinar en la semilla y en un sustrato, provocamos su germinación en un estado inmaduro en cultivo in vitro y ya posteriormente cuando echa raíces y suelta las primeras hojitas se aclimata ya así a sustrato y conseguimos reproducir híbridos que de otro modo, de forma convencional, esperando que el fruto madure, pues cuando abres la semilla está muerto. El método propuesto podría aplicarse también para acortar el ciclo generacional en programas de mejora de pimientos y especies relacionadas. La principal aplicabilidad que tiene esta técnica es permitir la obtención de híbridos entre especies muy alejadas. El pimiento con sus especies hermanas, emparentadas genéticamente. A diferencia de las técnicas ya empleadas, la desarrollada por los científicos del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la UPV permite extraer y germinar embriones en todas las etapas, incluso la más incipiente con un 25% de éxito. Los resultados obtenidos por los investigadores son fruto de seis años de estudio que podrían trasladarse al campo valenciano en menos de cinco años.